y hola amigos y hasta que un nuevo vídeo para el canal si quieren ver que de verdad de verdad voy a dar los robots y no estoy mintiendo que deseen a ver este vídeo pero antes les voy a enseñar este truco que no funciona siempre pero a veces funciona como vieron en los dos primero me funcionó el truco y ahora sí si ustedes quieren ganar robots sólo tienen que estar suscrito al canal y dejar un like y si no me creen que de verdad voy a dar robots que deseen a ver el vídeo nos vemos después de las intros a nosotros siempre me vengo contigo cuando tú te vienes hasta el mundo somos amigos y la hacemos escondido y hola amigos usted bien la tengo toda la joven puesta del evento lo voy a dar para que de vuelta ya está como ven tengo todo lo del evento la sala también la capa también tengo las gafas que están aquí chulitas gafas y aquí como ven el lacito y también tengo una jopa adicional que como ven la voy a caer y ahora como ven la camisa cuesta 10 robux si la quieren comprar pueden ir al grupo como ven la voy a poner ahora pueden venir al grupo del canal darle a tienda o a story y aquí les va a salir todas las camisas como ven aquí pero aquí están como ven donde estoy marcando ahora mismo y también está el pantalón todo está chulísimo combina muchísimo con la ropa y si ustedes quieren ganar el robux como ven aquí tengo unos 176 robux si ustedes quieren ganar el robux van a ver cómo ganarlos ahora pero antes los invito aquí que se suscriban al canal y activen la campanita para que le llegue todas las notificaciones de todos los vídeos que subamos y esperen se me había olvidado algo también los invito a que se unan a este grupo que es los creem y hoblo youtube y les voy a enseñar cuántos fondos tiene este grupo que voy a donar y ya estoy aquí como ven aquí dice que el grupo tiene espera dame lo que sé no se vea bojoso ahora sí como ven ahí dice que el grupo tiene 376 y si no me creen voy a donar ahora robux desde el otro grupo el grupo del canal y para que vean que no estoy mintiendo que si voy a ganar los robux voy a donar de ahora mismo a una persona 41 34 dame ver aquí le voy a buscar no hay resultado voy a desplegar un momento a lo que lo encuentro ahora sí ya estoy aquí voy a creerlo otra vez 41 23 y como ven ahí no sé si se vea muy bien pero me apareció una persona aquí no me sale para donarle y me sale aquí y aunque le puedo donar como esto es una prueba para que ustedes vean que no estoy mintiendo y miren cuántos fondos tiene este grupo este el grupo del canal tiene 80 robots le voy a ganar a él unos 5 robots porque esto es una prueba pero si ustedes quieren ganar robots como él solo tienen que darle un like y estar suscrito al canal como ven ahí ha salido verde significa que está todo bien y miren ahora los robots así que si se los he donado si ustedes quieren ganar robots como él solo tienen que darle un like a este vídeo suscribirse al canal y dejar un comentario así que nos vemos un próximo vídeo adiós y y